Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Sí, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tu plurales favoritos Deja de repasar tus zonas de peligro Antes de provocar tus gritos Y yo diré tu apellido Despacito, despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el limán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pecho despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tu plurales favoritos Deja que te repasar tus horas de peligro Hazte provocar tus gritos Y yo me despedirlo Despacito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que ya voy Oh, tú Tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se aceleró el pulso Oh, ya, ya me está gustando más en lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Super sobrero quiero que bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo Quiero tener salido ya Yo soy el de mis favoritos Me voy a morir a besos despacito Dile que te quede pasar tu sueño es de peligro Hazme conmigo aquí gritos Y yo me despedirlo Despacito ¡Ay! ¡Oh! 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 Sí Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo ¡¿Eh? ¡Fa! Sí En tu mirada ya estaba llamándome ¡Muéstrate a mí lo que ya voy! ¡Oh! Tú Tú eres el marito Soy el letal Me voy a cerrar No voy a mandar dan Solo compensando se aceleró el pulso Oh ¡Ya! Ya me está gustando más en lo normal Todo mi sentido va pidiendo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!